Me gusta mucho un tema del maestro Juan Fomés que nos hizo muy popular allá en la ciudad de Nueva York. Mira, vamos allá, vamos a votar. Esta noche se baila o no se baila? Esta noche se baila o no se baila? Vamos allá, esa mamadita allá atrás, vamos. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si cantamos esto? Mira, 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 mira. Son tantos momentos que mi mente no me dará. ¿Cómo es que le llaman a ese tema aquí? Amor de mi vida. ¿Dónde está el amor de mi vida? ¿Dónde está el amor de mi vida? Mira. Sentado, agonizando de tanto mansancio, desesperado por llegar al cielo. Soñando, con tu belleza sigo meditando. Esta rutina me va devorando y a mi vida te siguen se acercando. Música. Música. Cántalo conmigo, Bogotá, mira. Música. Vamos. Música. Un poquitico más fuerte, Bogotá. Vamos. Música. Qué lindo. Una vez más. Música. Nos fuimos. Un poquitico más fuerte, Bogotá. Un poquitico más fuerte, Bogotá. El agua que nos llevó, Pichana con su pelea. El agua que nos llevó. Hay un huevo de pelota, y se apagó el televisón. Hay un huevo de pelota, y se apagó el temido. Qué palo es ese, Mayomero. Qué palo. Qué palo es ese, Mayomero. Qué palo. Dime cómo son, ye Pauli. Qué palo es ese, Mayomero. Qué palo. Yo nací de un manantial, de donde brota la esencia, yo nací de un manantial, de donde brota la esencia, por eso vengo cadencia, cuando me vengo a cantar. Que palo lleva, que mi padre es vencedor, que me vengo a cantar. Que palo lleva, que mi padre es vencedor, que palo lleva, Lleva, leva a mi padre desde tu pausa. Dale cintura, niña. Dale cintura, niña. Dale cintura, boda. Dale cintura, leva a mi padre desde tu pausa. Dale cintura, dale cintura, leva a mi padre desde tu pausa. ¡Qué palo! 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 ¡Nos fuimos! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! chiqui 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 chacu o los dirigentes segundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!